Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En el día de hoy veremos cuáles son los beneficios de la manzanilla, para qué sirve el té de manzanilla y sus grandes propiedades medicinales. Los beneficios de la manzanilla para la salud son muchos y aunque ciertamente las flores secas o frescas de esta planta se pueden utilizar para diferentes remedios herbales y naturales, no caben dudas de que su forma de uso más popular y efectiva es su consumo en forma de té. Para preparar este delicioso té solo tienes que echar una cucharada de flores de manzanilla frescas, trituradas o secas en un envase que puedas tapar, le agregas una taza de agua hirviendo, tapas el envase, dejas reposar por unos cuantos minutos y lo cuelas antes de tomar. También puedes prepararlo utilizando las bolsitas de té de manzanilla disponibles en el mercado. Puedes tomar este té de una a cinco veces al día a las horas que prefieras y por el tiempo que desees o hasta obtener los resultados deseados. Según diferentes fuentes, los beneficios del té de manzanilla se deben a su alto contenido de flavonoides y poderosos antioxidantes. Si bien se consume comúnmente como bebida, este té también se puede aplicar tópicamente en ciertos casos para obtener alivio de diversos problemas de la piel. Dentro de los principales beneficios que el té de manzanilla ofrece para la salud se destacan los siguientes. Número uno, fortalece el sistema inmunológico. Diversos estudios han encontrado que los compuestos fenólicos del té de manzanilla están específicamente relacionados con la lucha contra infecciones bacterianas en el cuerpo y se ha demostrado que el consumo diario de cuatro tazas de este delicioso té durante dos semanas puede mejorar significativamente la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Número dos, controla los niveles de azúcar en la sangre. Diferentes estudios han demostrado que el té de manzanilla puede ayudar significativamente a reducir los niveles de azúcar en la sangre y a regular la cantidad de insulina en el cuerpo. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Ciencias Médicas Tabriz encontró que los pacientes con diabetes tipo 2 que tomaron una taza de té de manzanilla inmediatamente después de cada comida durante ocho semanas experimentaron una reducción significativa de la hemoglobina HbA1c y de los niveles de insulina en suero, así como también un aumento muy notable en la capacidad de antioxidante total. Los investigadores atribuyen este importante beneficio a los poderosos químicos orgánicos encontrados en las flores de esta planta, los cuales ayudan a eliminar las caídas y picos masivos en el azúcar en la sangre. Número tres, tiene potentes propiedades antiinflamatorias y reductoras de dolor. Gracias a sus efectos calmantes y propiedades antiinflamatorias, este delicioso té es muy utilizado para reducir la hinchazón facial, irritaciones de la piel, dolores de muela y dolores causados por infecciones. También se utiliza como un remedio casero para reducir dolores causados por la artritis, fiebre y dolor de espalda, entre otros. Número cuatro, es de gran ayuda para prevenir y tratar problemas intestinales. Esto se debe en gran parte a sus potentes propiedades antiinflamatorias, las cuales no solamente ayudan a prevenir afecciones intestinales y promueven el buen funcionamiento de los intestinos, sino que si ya se tienen algunos problemas tales como flatulencia e intestino inflamado, su consumo es de gran ayuda para tratarlos. Número cinco, alivia el estrés. Según diferentes fuentes confiables, eso se debe a que la naturaleza cálida y relajante de esta bebida aumenta los niveles de serotonina y melatonina en el cuerpo. Dicen los expertos que esas dos hormonas tienen la capacidad de eliminar el estrés y la preocupación, mientras que también ralentizan la mente y eliminan los síntomas clásicos de ansiedad. Número seis, mejora la calidad del sueño. De manera similar que el té de manzanilla puede aliviar el estrés y la preocupación, también puede ser de gran ayuda para ayudar a dormir mejor, incluso para aquellos que luchan contra la apnea del sueño y otros trastornos similares. Son muchas las personas que afirman que pueden disfrutar de un sueño mucho más tranquilo y duradero con tan solo beber una taza caliente de té de manzanilla sin cafeína unos cuantos minutos antes de acostarse. Número siete, alivia el malestar menstrual. La naturaleza antiinflamatoria del té de manzanilla hace que este relajante sea una muy buena opción para las mujeres que lidian con los síntomas de la menstruación, ya que ha demostrado ser muy efectivo para tratar problemas como hinchazón, inflamación, calambres, ansiedad, sudoración, incapacidad para dormir y cambios de humor. Número ocho, protege la salud de la piel. Investigaciones han demostrado que la aplicación directa del té de manzanilla frío a la piel irritada o afecciones como eczema o quemaduras puede mejorar significativamente la curación. También se ha demostrado que este té puede disminuir la aparición de imperfecciones y arrugas en la cara, eliminar el estrés oxidativo y aumentar la respuesta inmune en esas áreas. Número nueve, fortalece la salud del cabello. Gracias a sus poderosos compuestos antiinflamatorios, la aplicación tópica de este té alivia la irritación en el cuero cabelludo, mientras que otros compuestos químicos que contiene fortalecen los mechones del cabello, eliminan la caspa y en general le dan al cabello un aspecto mejor y más sedoso. Y número diez, trata reacciones alérgicas. Aunque la manzanilla es un alérgeno para algunas personas, como las que son alérgicas a la ambrosia, las margaritas o el crisantemo, este té puede ayudar a modular la respuesta inmune a los alérgenos en el cuerpo. Al funcionar como un antihistamínico, una taza de té de manzanilla puede calmar esas reacciones alérgicas en todo el cuerpo, evitando así los síntomas antes de que se vuelvan serios. Algo a tener en cuenta es que debido a la naturaleza poderosa de los compuestos y productos químicos que se encuentran en la manzanilla, el consumo de este té en grandes cantidades no es recomendable para mujeres embarazadas. De hecho, se recomienda a toda mujer embarazada consultar con el médico antes de empezar a tomarlo. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.